Estamos en este momento dando reporte 12 países miembros de Ameripol, institución que está cumpliendo 10 años y que reúne a 33 policías de 27 países de la región. En este caso estos 12 países a través de la operación Sin Frontera de Ameripol. Esa operación se realizó en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Ecuador, El Salvador y por supuesto Colombia. Los resultados de esa operación son muy importantes. En primer lugar se capturaron 334 presuntos miembros de las organizaciones de crimen que tienen como meta la renta ilícita de los robos de automotores y de sus autopartes. Eso se traduce en que 692 automotores fueron recuperados durante esta operación Sin Frontera y casi 4.000 autopartes también recuperadas. Para el caso de Colombia se desarticularon 14 estructuras en todo el país que tenían sus lazos internacionales. 67 personas fueron capturadas, 170 automotores recuperados y 325 autopartes. De los automotores recuperados en Ecuador, 12 habían sido hurtados en Colombia. Esa es una cooperación para nosotros sumamente importante. En Colombia se intervinieron 14 departamentos y 21 municipios. De esos municipios hubo 14 ciudades capitales. Y hay en curso otras intervenciones y allanamientos. Lo importante de esto no son sólo estos resultados, sino la información de inteligencia que queda a disposición de la fiscalía, de la policía para mantener operaciones contra esta clase de bandas y organizaciones. Yo quiero agradecerle inmensamente a la Fiscalía General de la Nación su participación en esta operación que realmente pone a Ameripol en el estado del arte de la lucha contra las bandas internacionales. Y como lo decía el señor Coronel, representante del Ecuador en Ameripol, 12 de los vehículos recuperados en territorio ecuatoriano habían sido robados en territorio colombiano. Nosotros hemos hecho como prueba de una muy buena cooperación bilateral que existe un intercambio de bases de datos que esperemos en este seno de Ameripol pueda hacerse entre todas las demás naciones. No serán en medida de la distancia lo más frecuente, pero con nuestros hermanos fronterizos clarísimo que sí es de gran importancia. Nada que son 12 los recuperados en Ecuador que fueron hurtados en Colombia. En cuanto a Venezuela, siempre extrañamos esa cooperación, es decir, siempre es útil que Venezuela esté en estas operaciones, en estos foros y siempre será bienvenida cuando ellos lo quieran. Es más transnacional por la facilidad. El crimen relacionado con el comercio de autopartes que el propio de vehículos, que es mucho más frecuente entre países fronterizos. Por eso la cooperación con Ecuador para nosotros resulta tan importante. Este trabajo es apenas el prolegómeno de muchos otros que vamos a hacer, que estamos haciendo en este momento sobre todas las expresiones de crimen transnacional, sobre narcotráfico, sobre minería ilegal, sobre tráfico de personas. En fin, sobre todo lo que comprometa la seguridad ciudadana transnacional o la seguridad nacional transnacional estaremos usando este activo maravilloso que es Ameripol. Muchas gracias y de nuevo gracias por su presencia, señores oficiales. Gracias. 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 Gracias.